Bienvenidos al curso de Representación Digital 1. Para el desarrollo de este curso, aprenderemos a utilizar AutoCAD como nuestra herramienta de trabajo principal con la cual podremos representar nuestros proyectos de una manera rápida y ordenada. El curso lo hemos dividido en cuatro unidades. Durante la unidad 1, aprenderemos a generar planos de plantas. Al finalizar esta unidad, vas a ser capaz de expresar digitalmente los planos arquitectónicos de planta considerando las técnicas y herramientas del dibujo geométrico básico. Durante esta primera unidad, hablaremos de la teoría y los métodos básicos de expresión digital y otros tipos de software que se utilizan para la aplicación en la arquitectura. Hablaremos luego de los trazos de ejes, replanteo de muros, puertas y ventanas, el proceso del dibujo, que es el diseño asistido por computadora, la inserción de muebles y pisos, el entorno e interfaz del AutoCAD, rotulación y cotas en planta, y las herramientas básicas del dibujo, a las cuales hemos llamado herramientas de dibujo primera parte. Durante la unidad 2, empezaremos a trabajar planos de corte. Al finalizar la unidad, vas a ser capaz de representar digitalmente los planos arquitectónicos de cortes considerando las técnicas y herramientas del dibujo geométrico avanzado. Los temas que tocaremos durante esta segunda parte tendrán que ver con los trazos de niveles en corte, herramientas de dibujo segunda parte, muros, puertas y ventanas en corte, herramientas de modificación primera y segunda parte, inserción de aparatos sanitarios y texturas, generación de archivos para la fabricación digital y la fabricación digital a partir de nuestros trabajos hechos en AutoCAD. Durante la unidad 3, luego del parcial, hablaremos de los planos de elevaciones. Al finalizar la unidad, vas a ser capaz de representar digitalmente los planos arquitectónicos de elevaciones considerando las técnicas y herramientas de organización del dibujo. Los temas que tocaremos son Trazos de niveles de piso en alzado o en elevación, propiedades de los objetos, inserción de muros, puertas y ventanas ahora en elevaciones, uso de capas, estudio de sombras, creación e inserción de bloques, rotulación, cotas en alzado, fabricación digital y prototipado rápido. Durante la unidad 4, hablaremos de los planos de emplazamiento y perspectivas. Al finalizar la unidad, vas a ser capaz de representar digitalmente los planos de emplazamiento y perspectivas considerando las técnicas y herramientas de configuración de estilos de dibujo. Los temas que tocaremos tienen que ver con parámetros urbanos, inserción de tablas, planos de ubicación y localización, dimensionamientos, perspectivas, impresión y prototipado rápido. El sistema de evaluación que se utilizará para el desarrollo del curso será el siguiente. Tendremos dos auto-evaluaciones del tipo IBM, la primera durante la unidad 2 y la segunda durante la unidad 4. También tendremos que presentar dos productos académicos, un producto académico de forma individual durante el desarrollo de la unidad 1 y un producto académico grupal durante la unidad 4. ¿Te gustaría dibujar tus proyectos con mayor precisión y facilidad con las herramientas del dibujo de AutoCAD? ¿Tenerlos diagramados, rotulados y listos para presentar? Estamos seguros que sí. AutoCAD es una gran herramienta que la puedes utilizar ahora desde las aulas y también que te servirá para presentar tus proyectos a tus futuros clientes. Así que, ánimo con este curso.